Novena San Valentín Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Oración Inicial Oh glorioso Abogado y Protector San Valentín, mira con piedad nuestras necesidades, escucha nuestras peticiones, atiende nuestras oraciones. Alivia por tu intercesión las miserias bajo las cuales trabajamos, y obtén para nosotros la bendición divina, para que seamos hallados dignos de unirnos a ti en la alabanza al Todopoderoso, por toda la eternidad, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Día quinto Hoy pedimos por los novios Génesis 24 Versículo 27 El criado de Abraham rogaba a Dios porque Isaac, hijo de su Señor, pueda tener una novia para desposarse. Al ver respuesta de sus oraciones en el providencial encuentro con Rebeca, dice el buen hombre Me incliné y adoré a Yahvé, y bendije al Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomarla para su hijo. Reflexión Formalizar una relación con vistas al matrimonio supone una gran emoción, pero también una especial preparación. Hoy pedimos por los novios para que conserven el norte de su caminar, y ante todo, reflexionen en presencia de Dios el paso que van a dar. Es vital que ellos restauren plenamente su corazón, que no hayan dependencias familiares negativas, que sean conscientes de sus virtudes y defectos, que piensen que deben vivir para hacer apoyo y apoyarse en el otro, y ante todo, que madure su relación con el Señor, fuente de todo amor. Pidamos a Dios que les atraiga y enamore más, que ellos vivan bien su jornada de preparación, que sean nacidos a la confesión y la Eucaristía, y que no lo dejen para el final. Que le den más importancia a su vida de gracia que a los preparativos externos, y sean muy sinceros, pues el sí que darán es eterno, para siempre, y con la bendición del amor de los amores. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Dios, fuente de vida y amor, te pedimos que bendigas a nuestras familias y amigos. Ayúdanos a ver que el amor que experimentamos de los demás, es solo un reflejo de tu gran amor por nosotros. San Valentín bendito, agradezco que intervengas por lo que te pido ante nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.